¡Gundead compañeros! Estamos aquí en una... No es un tutorial... No, es un tutorial... Pero os voy a enseñar una aplicación, ¿vale? Esta aplicación me la recomendó en su momento... Odi, ¿vale? Tenéis su canal por ahí en una... Bueno, me recomendó esta aplicación. Vamos a abrirla y os la enseño porque es una aplicación que me ha beneficiado bastante. Se llama Slidejoy, ¿vale? Esta aplicación te permite... Ganar dinero. Te permite ganar dinero. Básicamente te permite ganar dinero. ¿Cómo? Esta aplicación te pone anuncios en la pantalla de bloqueo de tu móvil. No consume muchos datos, ¿vale? Pero te pone anuncios, así que consume unos tantos datos, ¿vale? Lo puedes desactivar para que no los pille directamente de los datos, sino cuando esté en wifi. Y se va actualizando cuando tú estés con la wifi y se actualiza. Pero, básicamente, te pone anuncios en tu pantalla de bloqueo. Cuando desbloqueas la pantalla, pues te suma aquí unos puntos, unos cuantos puntos. No sé exactamente cuántos, pero yo que sé, al día. A lo mejor, 90 puntos dependiendo de cuánto uses el móvil y tal, pues te los vas sumando. Esto comencé con la aplicación esta hace como unos dos o tres meses, cuatro quizá, no estoy del todo seguro, pero más o menos eso. Y he conseguido al día de hoy pues... 3.900... No. Sí. Sí, sí. 3.150 puntos de estos. He canjeado actualmente 2 dólares en esta aplicación, ¿vale? Si lo veis aquí en Paypal... Vamos a... Vamos a abrir Paypal, venga. Vamos a abrir Paypal. Si lo veis aquí en Paypal... Este es mi propio móvil. Lo tengo puesto con huella dactilar para eso, facilizar todo. Si lo veis aquí, justo me ha llegado hoy el pago y le he dado el... Para poder pagarme los 2 euros. El mínimo son 2 dólares, ¿vale? Son 2.000 puntos, pero... Podéis hacerlo en 3.000, 4.000 y etc. Así que, bueno, me lo han pagado. Me lo han pagado, de verdad. Llevo 3 meses probándolo porque quería hacer un vídeo sobre esto para que veáis qué tal pay y tal. Y viendo que me lo han pagado... Me lo han pagado en menos de media hora desde que lo he pedido, pues... Magnífico. Podéis ponerlo para trasladar vuestro dinero a Amazon o a Paypal, ¿vale? Simplemente en Paypal decís... Hostia, que lo he usado durante 3 años y no me ha acordado, ¿vale? Voy a darle a la... Esta de 10.000 o 200.000 y me... Y me dan el dinero y eso está guay, ¿vale? Está guay porque no tienes que hacer nada, ¿vale? Sobre todo, no tienes que hacer nada. Es una aplicación para ganar dinero a partir de nada. Lo cual me gusta. Te ponen anuncios, es verdad. No es a partir de nada, pero los... No te consume demasiado en el móvil. Me han mantenido la cuenta, ¿vale? He cambiado de móvil. Ahora mismo estoy con un Willy Fox. Swift 2. Swift Plus 2. Y antes venía de un Xperia SP. Me han mantenido la cuenta junto con los mil y pico puntos que tenía, ¿vale? Lo cual me ha sorprendido porque pensaba que se guardaban en el teléfono pero no te lo guardan en tu cuenta de Google. O sea, asociada a tu Play Store, etc. Y lo cual me gusta y tal. Pero vamos, que básicamente es una aplicación. Te ponen anuncios en la pantalla de desbloqueo y cuando desbloqueas el móvil te van sumando puntos. Al cabo de unos meses, pues podréis canjearlo. Básicamente esa es la idea. No hay códigos de referido, si mal no recuerdo. Creo que no hay. Pero vamos, que me gustaría... O sea, me gustaría que lo usaseis y tal. Vamos, no me ha supuesto ningún problema durante estos dos o tres meses que la he estado probando. Y, bueno, me han enviado el dinero. Así que, dicho esto, compraré algo con este dinero y ya está. Simplemente es esto la aplicación. La tenéis abajo, ¿vale? Tenéis un enlace a la Play Store y si queréis descargarlo, pues adelante. Vamos. 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 Vamos.